Las personas que estén interesadas en expedir los pasaportes deben venir a la colecturía de rentas para asignarle el día y la hora en que deben asistir para el proceso de expedición de pasaportes. Esto con el fin de mantener un orden, con el fin de ser más eficiente y con el fin de acomodarle al ciudadano el horario dependiendo de su actividad que tenga que realizar en su parte educativa, en su parte laboral. El pasaporte tiene un costo de 268 mil pesos. La persona que haya votado en la segunda vuelta presidencial trayendo el certificado electoral tiene un descuento de 11 mil 500 pesos. El mayor de edad debe traer la cédula de ciudadanía y si sacó la cédula teniendo 19 años de edad debe traer el registro civil. Entonces es importante que la persona mire cuándo despidió la cédula. Entonces vuelvo y le repito, si sacó la cédula teniendo 19 años debe traer el registro civil porque si no, no va a poder hacer el trámite. Los menores de edad entre los 7 y los 18 años deben traer el registro civil, la tarjeta de identidad y acompañados del papá o de la mamá. No puede venir ninguna otra persona. Y los menores de edad de 7 años deben traer el registro civil nada más y venir con el papá o la mamá.